El equipo de la NFL, Delfines de Miami, anunció que el nombre que llevará a su nuevo estadio será Hard Rock Stadium. Con la presencia de los exmariscales Dan Marino y Bernie Kosar, así como el presidente de los Delfines, Tom Garfinkel, el estadio fue rebautizado rompiendo unas guitarras en el nuevo césped del campo de juego. El inmueble sufrió renovaciones por 500 millones de dólares que incluyen el toldo que cubre gran parte de las gradas. En 2017, el Hard Rock Stadium presentará juegos de la selección de fútbol de Brasil y del Club Español Real Madrid en la Copa Internacional de Campeones, y para el 2020 se realizará en sus instalaciones el Super Tazón. El primer juego en el renovado estadio será el próximo primero de septiembre, cuando los Delfines reciban a los Titanes de Tennessee en juego de pretemporada. Con información e imágenes de Pablo Tonini, corresponsal en Miami, Notimex.